A los municipales también nos tocó, tenemos varios compañeros que también les llegó la inundación y son afiliados nuestros. Entonces, bueno, charlado en comisión, trasladamos la inquietud también a la federación y entre todos vamos a prestar una ayuda a nuestros compañeros. Bueno, gracias por venir y por ayudarnos para convocarlos. Tienen que alcanzarnos el certificado que les entrega la municipalidad como inundado y con eso, bueno, les brindamos la ayuda. Tienen que traer el certificado que normalmente lo obtienen en desarrollo social. Con ese certificado ellos se presentan aquí en el sindicato. Exacto, y con el certificado de desarrollo ya están demostrando en la situación en la que están. Porque nosotros también debemos mandar la documentación también a Buenos Aires. Es una ayuda mínima pero importante, todo sirve y todo suma para esa gente. Es más que una ayuda, un mimo y estar acompañándolos. No es fácil todo lo que pasaron. Los municipales no solo ayudaron a sus vecinos a sacarlos de la situación, sino también que ellos la sufrieron. Entonces, bueno, nosotros desde acá una ayudita, un granito de arena como para paliar la situación que están atravesando. Perfecto. Los horarios acá, bueno, ellos los conocen, es de las 5 de la tarde en adelante. De 17 a 19, de lunes a viernes. Y bueno, que el certificado y nada más. Van a ser órdenes de compra y una suma en efectivo. Y bueno, los esperamos para que los lleven. Gracias, Susana, a las órdenes de ustedes como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y por estar siempre.